tenemos nuevo tráiler de master duo así que tenemos más información hola qué tal son aquí con otro vídeo de master duo esta vez vamos a analizar el último tráiler que ha salido este fue por parte de la jump festa el cual nos trajo varias noticias pero todavía no tenemos la fecha oficial de salida lo único que sabemos es que es para invierno 2021 pero eso abarca también enero y febrero de 2022 así que todavía habrá que esperar y por cierto este tráiler los voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieren ver más a detalle de las animaciones y todo eso especialmente al principio que no voy a mostrar nada que por ejemplo muestran el ciber dragón final pero bueno como no tiene nada de información por eso es que no lo muestro vale primeramente vámonos por esta parte del vídeo el cual nos indica que vamos a poder pasar el juego nuestro juego a las diferentes plataformas como un guardado estilo tulings que puedes guardar tu juego en tu celular lo entrar en otro celular o entrar en steam lo mismo va a ser aquí puedes disfrutar de la mejor calidad de este juego en tu computadora o consola y luego si te dan ganas de ir al cagadero pues bueno tranquilamente puedes seguir jugando ahí tranquilamente podrás seguir partiendo vale luego de eso nos vamos un poco más adelante ya nos empiezan a decir un poco más de cómo van a ser los duelos y ahora nos muestran un poco más de cartas y todo eso por ustedes quieren ver pero lo más importante es que vamos a poder luchar entre plataformas así como dulce también los que tienen steam pueden enfrentarse a los que están en su celular de la misma forma todas las consolas los celulares steam todos vamos a poder enfrentar entre nosotros así que no habrá excusa de que es que no puedo jugar con ustedes por mi sistema pero bueno esto creo que si ya lo esperábamos no luego nos vamos un poco más adelante bueno nos vuelven a recordar de que son más de 10 mil cartas y si todas las cartas que existen actualmente son un poquito más de 10 mil creo que son como 11 mil actual vale luego nos vamos a nuestro primer vistazo a lo que es la pantalla para empezar tus duelos vale sin los textos ya podemos ver el primer botón el botón que tiene el conejito es el ranked ya sabemos que va a haber dimisiones supongo que las divisiones van a estar muy parecidas a las de dueling nuevamente debido a que bueno son los mismos animales supongo que tendrán los mismos nombres y supongo que tendrán la misma cantidad de tears los primeros son de 1 a 7 lo más probable y luego ya los últimos sean de 1 a 5 lo interesante es que ya nos dicen en la temporada algo que no es tan relevante en dl pero que si tenemos aquí parece ser que el papel de esto va a ser un poquito más importante y luego el botón de abajo es free duel y también dice room por lo tanto esto esperamos que sea muy parecido a dl donde podamos crear nuestros salas de duelos y ahí podamos enfrentarnos entre nosotros igual también mencionaron que van a ver varios eventos con diferentes reglas diferentes formatos entonces tal vez aquí también podamos elegir el formato que queramos esperemos que sí que nos den la opción porque en dl no lo hay en dl si queremos poner alguna regla random tenemos que nada más estipularlo y bueno ver que la gente cumpla con ellas así que please konami haz esto una muy buena sala y luego tenemos los event duels que terceramente ahorita nada más dice coming soon de la misma forma que mencioné hace rato podría ser que aquí sea donde vengan todas las reglas extras que durante un tiempo podemos jugar no sé con reglas de una sola carta con reglas de sin limitaciones bla 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 o también podría ser igual que dl que haya eventos realmente espero que sí porque así podríamos tener una muy buena forma de recibir siempre las gemitas ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero bueno sea como sea de todas maneras espero sí tener una forma free to play de conseguir las gemas entonces nos dicen que apuntes a ser el número 1 y luego nos vamos a a lo que es la construcción de decks al parecer este juego va a tener toda la database toda la base de datos de konami de los decks no estoy muy seguro cómo funciona el card database supondré que agarran todos los decks de las personas que entran en los torneos y así generan un deck estipulado para cada uno de los arquetipos supondré yo pero bueno por supuesto estos de que list son nada más ejemplos y bueno tú le picas a uno de ellos te muestra el deck y luego puedes hacer un robo de mano simplemente como de práctica y luego puedes seguir robando de una en una como si fuera un duelo normal básicamente así si crees que necesita un poco más de consistencia le puedes agregar cartas o quitar cartas luego nos vamos a la siguiente sección algo un poco más interesante y es la creación de cartas crafting aquí muy importante que me sigan están agarrando una carta sr y al parecer la persona tiene seis copias de dicha carta sr entonces lo que va a hacer es destruir una copia de ellas que se ve justamente al lado de la carta y entonces el número 6 que se va y dice que lo va a pasar a tener solamente cinco cartas de ellas y también más abajo dice que tus tickets o bueno cpsr dice pasa de ser 70 a 80 entonces cada uno de estas cartas cada cada conversión le va a estar dando 10 de estos cpsr de hecho si le pico otra vez vemos que se aumenta a 2 y efectivamente dice de 6 va a pasar a 4 y de 70 va a pasar a 90 muy bien lo mismo aumenta más 3 y vemos aquí en la parte de hasta arriba que ahora tiene 100 cpsr también podemos ver el simbolito del cpsr y esto para qué nos va a servir para qué va a servir todo este cpsr lo que sea pues bueno si se fijan este deck es un deck como que agarró de ejemplo en donde el twin twister solamente tiene una sola copia vemos la segunda copia en negrito pero justamente es lo que va a hacer en estos momentos le pica la carta solamente tiene una copia y va a craftear va a crear una copia de estos para hacer de uno a dos copias y va a pasar a tener cpsr de 100 a 70 eso quiere decir le va a costar 30 entonces básicamente el intercambio es 13 crs lo cambias a una sola que no tengas ahora no puedo decirles qué tan útil es debido a que no sabemos los porcentajes el ratio en el que te van a salir las cartas en los packs y creo que eso lo sabremos hasta que ya salga el juego y bueno vamos a regresar un poquito nada más para que notemos todos los detalles de la construcción de los decks es un poco parecido a lo que es dl donde el deck está en la parte del centro en su lado izquierdo tenemos lo que es la carta que está seleccionando su descripción y todo eso puedes ponerle una puedes quitarle una también tenemos el botón de favorito luego el siguiente botón supondré yo que es cómo obtener la carta y el último botón son cartas relacionadas a la que está seleccionando como esta es una carta genérica obviamente está en negrito porque casi nunca hay igual que en dl básicamente y abajo están precisamente los botones el rojo para poder destruir una carta y el azul por si quieres otra copia de dicha carta más 10 y menos 30 por si se preguntaban si el twin twister costaba más que esta olla no estas dos son exactamente iguales no sabemos si alguna otra sr va a costar más que otra supondré que no y bueno ahora si nos vamos del lado derecho que hay tres pestañas el primero es el baúl todas tus cartas el segundo es tus cartas favoritas y el tercero aquí si no sabría decirles que podría hacer pareciera como si fuera un registro no sé si registrar todos los cambios que hayas hecho no creo lo tenemos el botón para buscar la carta específica y al lado de él justamente el mismo botón que hace poco bueno que hace poco hace como un año agregaron a dl que es para que puedas mostrar o quitar las cartas que no tienes y aquí siento que es mucho más importante siempre tener las cartas que no tienes activado porque porque tú mal lo puedes hacer clic y luego poner en el botón azul de conseguir craftear en ese momento eso es lo genial de esto que en el momento que estás construido en tu deck puedes hacer las cartas no tienes que salir a la tienda no tienes que hacer nada en ese momento puedes construir todo y bueno obviamente tenemos botones de filtro de ajustes descendiente ascendente alfabético número lo que sea y borrar todos los filtros vale como dije muy parecido a dl por cierto hasta ahorita no te botón les trap hole es n vale sigamos con más información tenemos el modo solo el cual ya sabemos que nos van a decir un poco de la historia de algunos arquetipos y bueno aquí también se muestra que esto nos va a estar dando gemas en este caso 500 gemas ahorita vamos a ver para cuánto nos da estas 500 gemitas pero si básicamente te van a estar contando el lore de varios de los arquetipos y también supongo que cómo jugar cada uno de ellos un rey que quería mencionar son estos orbes de arriba obviamente son los atributos por los colores que tienen pero no sabemos qué onda no sabemos qué es lo que vayan a hacer pero bueno al terminar cada uno de estos tutoriales o bueno solo mods al parecer nos dan unas estructuras obviamente del mismo arquetipo yo supondré que no nos van a dar todas las cartas del arquetipo o que nos van a dar solamente una copia de cada una de las cartas para que las puedas probar y así tú quieres hacer el deck en sí bien tener tres copias de algo entonces ahora sí vas a tener que invertir pero bueno está bien para que podamos empezar a probar luego nos vamos a la sección de tienda que creo que esto es algo que muchos estamos esperando que tanto nos cuestan los sobrecitos a ver ejemplo en play ahí está del lado derecho hasta abajo vemos que dice que un sobre te cuesta 100 de los diamantes o gemas y 10 sobre se cuestan mil igual que en dl no hay descuentos la diferencia es que abajo menciona que al comprar 10 packs tienes garantizado por lo menos una sr muy parecido a lo que es la selección box que siempre tenemos garantizados srs o urs entonces ese es el plus que te da el estar comprando de a 10 luego ya se agarran los 10 packs que compró la persona y se empiezan a abrir de uno en uno a por cierto aquí también tienen los brillitos de que que packs van a tener cartas importantes vemos que el segundo tiene un brillo morado así que suponemos que ahí va a venir una ur y las demás van a tener sr es que brillan en amarillo pero si seguimos viendo un poquito más vemos que se abre esta que es sr por eso si quieren ver la animación lo pueden ver en el vídeo se abre la sr saca todas las cartas vienen varias cartas creo que son 10 si no me acuerdo no 8 son 8 nada más y si fijan en este que nada más era sr consigue una sr pero aparte también consigue una ur entonces el brillo podría trolear igual que los curibus y bueno seguimos viendo un poco ahí vemos que aparecen unas llaves justamente encima de estas dos cartas y los acumulan por dos y aquí parece ser que se saltó todo esto de checar cada uno de los sobres y ya vemos todo lo que le salió en 10 sobres parece ser que tuvo buena suerte 6 urs 6 crs por más que los brillos más mostraba una ur así que bien tal vez el brillo ur significa que tienes dos urs ni idea y bueno también nos mencionan lo que son estas llaves estas son para poder abrir packs especiales los cuales se encuentran en la parte derecha no sabemos exactamente qué es lo que podrían contener dichos sobres especiales no sabemos si es únicamente del arquetipo que se muestra ahí como por ejemplo los ancien y bueno creo creo que son sin ir ni idea y luego en tercero estaba flúfal y luego abajo de flúfal está los destiny heroes entonces igual y si igual y nada más contengan las cartas de dicho arquetipo y así rápidamente consigues todas las cartas del arquetipo que más te guste yo aquí voy a inferir que dependiendo de las cartas que te salgan es el arquetipo que te desbloquea ya que aquí veo en las urs un flúfal precisamente y luego vemos el flúfal ahí entonces no creo que sea al azar y la pregunta también es si estos packs especiales van a estar desbloqueados siempre o únicamente se desbloquean cuando acabas de abrir packs te maría muy tedioso tener que abrir packs para buscar un arquetipo ahora que me apareció el sobre especial de dicho arquetipo que estaba buscando ahora sí ya puedo seguir gastando ahí porque si no me estaría gastando un montón de gemas solamente buscando una sola carta del arquetipo pero bueno de nuevo esto es algo que sabremos hasta que salga el juego vale y aparte bueno lo que ya sabíamos que también vamos a poder comprar los tableros también los iconos también los las mascotas ya por lo menos nos damos una idea de más o menos que cuánto va a costar cada cosa pero que los iconos nada más cuesten 50 vale y listo eso es toda la información que tenemos por el momento de master do les recuerdo todavía no tenemos fecha oficial y una cosa extra es que en la página de konami también pusieron este pequeño mensaje en donde dice que ya tienen lo del trailer ya ahí se revela un poco de información pero que aparte hasta lo último menciona que en enero de 2022 van a revelar más información acerca del juego eso quiere decir que pues por lo menos hasta estas fechas no tendremos el juego y que todavía hace falta por lo menos un anuncio más ojo podría hacer que se la jueguen y que justamente al terminar dicho anuncio digan listo ya está disponible para todos este nuevo juego no sé si conami alguna vez ha hecho eso pero bueno siempre dejamos la posibilidad abierta pero si por lo menos habrá que esperar este anuncio yo lo veo venir poco después del aniversario de dl para agarrar un poco del hype de dl pero al mismo tiempo no para carlo entonces tal vez unos días después unos 5 7 días después lo cual caería a mediados de enero pero bueno apenas se sepa algo ya saben aquí lo van a tener en el canal así que no olviden suscribirse para no perderse de más información acerca de master 2 y también no olviden dejarle like al vídeo si les gustó ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye y